Calaveras y fantasmas, socios del jamón Una persona calva y un gordo botón Una resaca te estropea, no hacer nada no está bien Tampoco pegarte un tiro ni arrancarte la piel Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Vidas en desuso, almas para reciclar Un tanque oxidado y tu mente sin brillar Las manos ocultas, la muerte imperial Embarrándose de cal Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Vámonos a otro lado, donde se pueda hablar Vamos a la luna de una, vámonos de acá Media tarde, y yo ya me fui Media ruta, y no te vi Flores de paso, ¿a dónde estás? Fui la cuarenta, sentado en el fin Fui la cuarenta, no quiero morir Campanas de crines, cruel a débil Y estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Te busqué en el verde, pero me perdí Te busqué a lo lejos, y también perdí Solo en ventana, gran soledad Sigo pensando, que pueda pasar Sigo pensando, no quieras dejar Tanto te extraño, no quiero esperar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar No quiero mirar, no quiero mirar Media tarde, y yo ya me fui Media ruta, y no te vi Flores de paso, flores de paso ¿A dónde estás? Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, no quiero mirar Yo estoy en la cuerda floja No quiero mirar, quiero mirar Yeah, I'm a gaucho walking on the sun of Maldonado I've been smoking a little cigarette in the show of the DJ with Pocho En el insomnio de tu amor estabas distraída Pero algo se rompió, culpa de mi trasnochar Siempre fui un gato veloz, corriendo por la ciudad Hasta que un día te encontré, pero te querías marchar Te mordí en las pestañas de tristeza por la rabia de que crees que todo ha terminado Ya no es posible poder parar el tiempo ni poner las agujas a correr contra sentido No soy un santo, tampoco un tipo malo Algunas noches, algunos tragos Música fuerte con los amigos Sentir las luces, algo mareado Nena vuelve a casa, vuelve a sonreír Es así, soy tu amor, olvídate y vuelve Música fuerte con los amigos Música fuerte con los amigos Siempre fui un gato veloz, corriendo por la ciudad Hasta que un día te encontré, pero te querías marchar No soy un santo, tampoco un tipo malo Algunas noches, algunos tragos Música fuerte con los amigos Sentir las luces, algo mareado Nena vuelve a casa, vuelve a sonreír Es así, soy tu amor, olvídate y vuelve Música fuerte con los amigos Hoy ya no quiero más palabras sencillas Hoy ya no quiero mirar el reloj Hoy andaré despeinado y sucio Sin un mango en el bolsillo Hoy no quiero pensar Así yo voy a salir Buscando donde decir Que no soporto ver a la gente quieta Yo solo quiero que el mundo se mueva Yo solo quiero que el mundo se mueva Hoy dejaré algún vaso vacío Y una barata filosofía de bar No me pondré No me pondré ninguna camisa Me importa poco lo que puedan pensar Así yo voy a salir Buscando donde decir Que no soporto ver a la gente quieta Yo solo quiero que el mundo se mueva 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 Tengo lunares en la piel, tengo tus dientes en mi sien Si te digo que te agaches esta noche, no estoy tan loco Si tu cabeza no anda bien, yo te puedo responder No me digas que ya es tarde esta noche, no estoy tan loco Veo mi boca en tu sonrisa deslizándose deprisa Veo tu cuerpo tan desnudo y en mi garganta se hace un nudo Como puedo yo negarte si te tengo adelante Estás sobre mi Tengo malos pensamientos si te digo lo que siento Acostamos en el medio de la calle, no estoy tan loco Si tu alma está al revés, trae algo de beber Y brindemos por el Espíritu Santo, no estoy tan loco Veo mi boca en tu sonrisa deslizándose deprisa Veo tu cuerpo tan desnudo y en mi garganta se hace un nudo Como puedo yo negarte si te tengo adelante Estás sobre mi 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 Estás sobre mi Sobre mi Sobre mi Sobre mi El silencio es un absurdo Un traficante de esos que se esconden Tu misterio es más que un grito pasajero Es el alma de tus ojos que me calma El amor se vuelve experto En tirar los muros con un simple beso Y todo vuelve a caer En el mismo torpe y místico misterio Y no hay más que preguntar Porque todo se hace mal Si nadie lo va a asumir No tendrá solo amor Quizás un poco de dolor Para saber cómo estar vivo Es difícil coincidir Pensar las mismas cosas en el mismo tiempo Y todo vuelve a caer En el mismo torpe y místico misterio Y no hay más que preguntar Porque todo se hace mal Si nadie lo va a asumir No tendrá solo amor Quizás un poco de dolor Para saber cómo estar vivo Para saber cómo estar vivo Si nadie lo va a asumir Si nadie lo va a asumir Si nadie lo va a asumir No tendrá solo amor Si nadie lo va a asumir No tendrá solo amor Si nadie lo va a asumir Si nadie lo va a asumir Yo no tendrá solo amor Más que preguntar, ¿por qué todo se hace mal si nadie lo va a asumir? No tendrás solo amor, quizás un poco de dolor, para saber cómo estar vivo. Y no hay más que preguntar, ¿por qué todo se hace mal si nadie lo va a asumir? No tendrás solo amor, quizás un poco de dolor, para saber cómo estar vivo. En una esquina del universo, estás parado sin entenderlo. Las luces caen, la gente va y te vas destiñendo, como esta vieja ciudad. En esa esquina se cruza todo, la lluvia fría te toca el hombro. Te dice que no puede ser, que vive de cualquier modo, como esta vieja ciudad. En esta vieja ciudad. Es que la vida te viene encima. Y algunos cuentos no se terminan. Los sueños van, tu suerte está, echada en esa esquina. Como esta vieja ciudad. 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 En esta vieja ciudad En esta vieja ciudad En esta vieja ciudad ¿Qué tengo que hacer? No me corta tu filo Es muy fuerte mi piel No me asustan tus cuerdas Cuando salgo con seis Y me sobran amigos Cuando me voy en el tren Loco de atrás Loco de acá Y no hay frontera Si me quiero marchar Loco de atrás Loco de acá No eres el precio De mi libertad Yo no viajo en tu cartera No me fumo No me doy Y no te hagas la cabeza Yo no nací para vos No me engañan tus velos Yo da el isca fatal Aunque digan los cuervos Que estoy loco de atar Loco de atar Loco de acá Y no hay frontera Y no hay frontera Si me quiero marchar Loco de atrás Loco de acá No eres el precio De mi libertad Loco de acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Loco de acá, y no hay fronteras y me quiero marchar. Loco de acá, loco de acá, no eres el precio de mi libertad. Loco de acá, loco de acá, no eres el precio de mi libertad. ¡A esta ciudad le están faltando unos grafitis! Loco de acá, loco de acá, loco de acá, loco de acá. Loco de acá, loco de acá, loco de acá. Una o dos, que se confunda con el piso. Y que diga, lo que nunca nadie dirá. Mañana será tarde otra vez, estarás solo durmiendo. Despiértate o muere. ¡Oh! 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 Algunos gritos Secuestrar A toda la radio local Una voz Que se confunda con el piso Y que diga Lo que nunca nadie dirá Dirá, dirá, dirá Mañana será tarde otra vez Estarás solo durmiendo Despiérdate o muere Oh 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 Son mis amigos los que preguntan si se alfazó para pejar Son mis amigos los perros de la calle Los que ensucian bien la ciudad Son mis amigos los perros de la calle Son mis amigos los perros de la calle Son mis amigos todos los que saben Cuando callarse o cuando hablar Son mis amigos los que se quedan Si el escenario hay que desarmar Son mis amigos los perros de la calle 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 no tenga final, palabras que no son más que una vida en un bostezo, ha sido crítico volverte a esperar, mejor sería con los ojos bien abiertos, nena que no vas a sangrar. Mejor sería con los ojos bien abiertos, nena que no vas a sangrar, para la luna hay un techo, nena que no vas a volar. Mejor sería con los ojos bien abiertos, nena que no vas a sangrar. Mejor sería con los ojos bien abiertos, nena que no vas a sangrar. Para la luna hay un techo, nena que no vas a volar. Mejor sería con los ojos bien abiertos, nena que no vas a sangrar. Mejor sería con los ojos bien abiertos, nena que no vas a sangrar. Mejor sería con los ojos bien abiertos. Mejor sería con France. ¡Gracias! 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 Tus dientes me marcan la cabeza, me queman las arañas. Vuelas mi libre esperma dormidas sin la gañas. América ya me puso los cuernos, no necesito los tuyos. Vivo en el cementerio, duermo con el sol despierto. ¡Larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso! Quieres intentar robar mi cama, robar mi hermano, mi pan, mi marihuana. Quieres intentar robar mi cama, robar mi hermano, mi pan, mi marihuana. Robar las tierras de mi patria, yo solo sé que no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¡Larga el hueso, larga el hueso, larga el hueso! ¡Larga 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 el hueso, larga el hueso, larga el hueso! ¡Gracias!